Con esta canción saludamos a musocreses en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé Saludos para la familia Cadezas, Avellano, González, a gozar, a gozar Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Con esta canción saludamos a musocres en Guaypajé, en Mendoza, Argentina Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Una voltita más Y la otrita más Yo ya no quiero más, yo caña, amores como tú Yo ya no quiero más, yo caña, amores como tú Para quien yo quiero, yo caña, la misma huevada Habiendo mejores, yo caña, para escogerse Yo ya no quiero más, yo caña, amores como tú Yo ya no quiero más, yo caña, amores como tú Para quien yo quiero, yo caña, la misma huevada Habiendo mejores, yo caña, para escogerse Ya no queremos, ya no queremos, ya no queremos Una vueltita, otra vueltita, una vueltita ¡Gracias! Seja Record Producciones